Buenas tardes amigos, aquí les voy a mostrar el apareamiento, empezando, ya tiene rato desobando a esta hembra pecavia, lo bonito que es ejemplar, ese es un viejo como está soltando los huevos ya ahorita, vean el nido, ya tiene el nido aquí con bastantes huevos, ahí está la hembra full esto se los compra yo al amigo Johan del Rincón, ya esta es la tercera vez que lo apareo, ya lo he apareado con, esta es la primera vez que lo apareo con esta hembra porque lo apareo con, miren como está la cantidad de huevos que está botando, vean ahí va ella también a colaborar, a agarrar los huevos para subirlo, porque ahorita me di cuenta, vean la cantidad de huevos que botó como les estaba contando ya lo había apareado ya con una hembra Dumbo y bueno ya nacieron los alevines, ya se nacieron en enero, 12 de enero y después en febrero lo volví a aparear y esta es la tercera vez pero con la hembra con normal, después lo apareo con otra hembra y bueno no se dieron mucho los alevines pero si hay algo, hay más o menos algo y esta es la tercera vez que lo apareo ya con su hembra como vino, como me la dio Johan del Rincón, vean ahí están recogiendo los huevos y aquí lo están colocando, vean arriba la hembrita, el macho recogiendo la cantidad de huevos que botó la hembra y esto, vean lo bonito que es esto pues, el apareamiento de estos ejemplares y la naturaleza como tal pues, que es una belleza bueno amigo vetero, más luego lo, bueno ya será mañana en la tarde que los graban, bueno si llega la luz porque tengo que descargar las baterías, porque están descargadas, este seguir grabándolos cuando vayan, cuando nazcan, dentro de un poco le mostraré otro, otro de uno monster gas, hasta luego amigo cobetero se le quiere